Leonardo Silva Revisorio 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 Preparar esta presentación acerca de algunos aspectos de mi vida profesional indefectiblemente me llevaron a recorrer mis orígenes, a recorrer recuerdos. Yo nací en La Paternal, un barrio de Buenos Aires, en un hogar de modesta clase media judía. A los cuatro años contraje poliomelitis, una enfermedad que dejó algunas marcas. Hice todos mis estudios en escuela pública. Empecé la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre con una idea, como si estuviera predestinado. Yo iba a ser cirujano, tenía que ser cirujano. Claro, cirugía la probé raspando con un cuatro y creo que de favor, porque estaba más para el tres. Eso, esa herida tremenda, mi orgullo, no podía terminar en ningún otro lugar que en el diván de un psicoanalista. Pero igualmente eso me ayudó, pude obtener un récord, pude superar aún al propio Woody Allen. Tengo más de 40 años de terapia con el mismo terapeuta. Es toda una marca. Me recibí y pude especializarme en cirugía, cirugía cardíaca infantil. Es decir, intentar curar a chicos que nacen con defectos en su corazón. Agujeros entre cavidades que no deben estar, arterias, válvulas tapadas, diminutas, algunas ausentes. Porciones de corazón que deben ser reemplazadas por prótesis. Esto me llevó a estudiar en Inglaterra y en Canadá una técnica que es la de conservación de porciones de corazón que son donados pero que no sirven para ser trasplantados en su totalidad. Entonces se pueden extraer de él válvulas, arterias, prepararlas y congelarlas para ser utilizadas luego en cirugías cuando el paciente lo requiera. Estas cirugías, estas técnicas novedosas, a veces no son suficientes. A veces hay chiquitos que tienen enfermedades del corazón que solamente pueden ser resueltas a través de un trasplante cardíaco. Ese fue un nuevo desafío que tomé, el de generar el primer programa estable, permanente, de trasplante cardíaco infantil en un hospital público, en el hospital Garrahan. Es decir, para que todos los chicos del país, cualquiera sea su condición social, origen, etc., puedan tener acceso a tan sofisticado tratamiento. En octubre de 2000 pudimos hacer el primer trasplante de nuestro programa. Para nosotros fue algo no esperable, porque cuando uno va a ser papá nunca desea que un hijo vaya a nacer con problemas. Me internaron en el hospital Pena, acá de Bahía, en terapia, acá me derivaron al Garrahan. Nos habían dicho que ya no podía seguir el respirador y que los órganos estaban muy comprometidos. Hice una pequeña oración mientras que hacía eso. Y le digo, Dios mío, gracias por el tiempo que estuvimos acá. Gracias porque nos permitiste estar con Sabrina. Y recuerdo que no alcancé a terminar la oración. Y vino Lidia corriendo a decirme, José, José, vení, porque nos llaman los doctores que hay un corazón para Sabrina. Ese trasplante, el primero, por suerte, fue exitoso y luego lo siguieron otros. Pero en el devenir del programa nos dimos cuenta que el problema fundamental para estos chicos, y esto sucede en todo el mundo, es la falta de donantes adecuados. En nuestro país hoy hay más de 7.000 personas que esperan el trasplante de algún órgano. Bueno, 100 de ellos, de corazón, y de esos 116 son pacientes pediátricos, chiquitos, que están en nuestra lista de espera. ¿Qué es un donante adecuado? Es crítico para los chicos. Tiene que tener condiciones de edad, de tamaño, de peso y de grupo sanguíneo, porque no es lo mismo, no se puede trasplantar a un chiquito de 18 meses el corazón de un donante de 18 años. Y mucho menos se puede trasplantar un corazón incompatible, de grupo sanguíneo distinto. En enero de 2004 teníamos internada una paciente a la cual le quedaban pocas horas de vida. 18 meses tenía. Era muy difícil obtener un donante de esa edad de todas las características de compatibilidad. Mi colega el doctor Neiman descubrió un trabajo, un protocolo científico de una médica de Canadá, que proponía a estos chicos que esperan y que no tienen donantes adecuados, cambiar las características de su sangre para poder recibir corazones de otro grupo. Llegó ese donante incompatible. Pusimos en práctica por primera vez en toda Latinoamérica ese protocolo. Y la verdad que yo pensé que íbamos a ir todos presos, pero... Abril tiene tan solo 18 meses. Necesita en forma urgente un trasplante de corazón. Desde el lunes un respirador, medicinas y la mano del personal médico del Hospital Garrahan la mantienen con vida. Yo cuento siempre que fue parte de todo el mismo milagro. Porque yo no sabía nada de medios, no sabía nada de nada. Y sin embargo ella fue abriendo puertas a donde fui. Me atendió a un presidente en 40 minutos. O sea, me atendió con la velocidad que necesitaba Abril. Y cuando me atendió lo primero que me dijo fue, lo que vos necesitás yo no te lo puedo dar. Me olvidó más de eso. Porque yo necesitaba un corazón. Y me acuerdo que me dijo, bueno, esto que vos necesitás yo no te lo puedo dar, pero... Pero bueno, ese trasplante se hizo. Abril a 10 años está muy bien. Y nosotros seguimos bregando por algo que pudiera sostener a los chicos mientras esperan el donante adecuado. Y entonces, a través de mucha gestión, muy difícil, pero por suerte obtuvimos respuesta, logramos que ese presidente que le decía al papá de Abril que no podía dar lo que él necesitaba, bueno, nos lo diera. Un corazón al fin. Con este elemento costosísimo que el gobierno compró en Alemania, nosotros nos entrenamos para utilizarlo, pudimos, finalmente, mantener con vida durante meses y hasta año y medio, chiquitos que esperan por el donante. Esa consola que ustedes ven en primer plano es la que genera el impulso de la sangre que entra en cánulas y bombas que están implantadas en el tórax del paciente, reemplazando al corazón enfermo. Pero de esto voy a dejar por ahí que lo expliquen los expertos. Cuando lo desenchufa suerte, cuando lo enchufa no. La manguerita le echa aire porque se llama sangre. De la máquina viene el aire. Sí. Y acá viene... A ver... La bomba. Ah, la bomba. Se bombea como un corazón. Sí. Bien. ¿Y qué pasa si no hace eso en el domingo? ¿A qué? Sí, no funciona. Muere. ¿Y si no está qué pasa? Sí, pasa que después se apaga la máquina y no... Los chiquitos con este corazón artificial conviven con nosotros, como les dije, meses, años, en el hospital. Es muy alegre verlos, pero a veces se hace difícil. A veces los padres nos preguntan con angustia cuándo llegará el donante y hay que poder contenerlos y ayudarlos. Y a veces se pasan momentos muy difíciles, como este que quedó registrado. ¿Y qué dijeron de la cocina? Bueno, pero podemos finalmente superar estos episodios y convivir con los pacientes hasta que el milagroso teléfono suena, el INCUCAI, nos avisa que hay un donante. Nosotros definimos que sí, que sirve para alguno de nuestros pacientes, de nuestros receptores. Y a partir de allí se desencadena una cascada de acontecimientos, una vorágine imposible de describir. Por eso compilamos en dos minutitos imágenes de un operativo de trasplante para ver si ustedes podían vivirlo un poco más de adentro y sentir las cosas que nosotros sentimos, que a veces es difícil ponerlas en palabras. Ahora son las 4 menos 10 y estamos yendo para llegar al hospital 4 y media. Ese es el momento, el punto de encuentro para salir a hacer la ablación de un donante que hay en Jujuy. El equipo de ablación está coordinado por el doctor Naiman, Gerardo Naiman, que es quien se ocupa de organizar la salida del equipo hacia el lugar donde está el donante. El equipo de ablación está coordinado por el doctor Naiman, Vamos a empezar con Felicitas. Hay que desarmar toda la cirugía del corazón artificial que tiene adentro y eso nos da a nosotros, bueno, una situación casi como de no retorno. Yo creo que esta hay que hacerlo porque no puede vivir conectada a una máquina. Mirá, está lindo. No, no, no tenemos que llorar. Yo te espero acá. Es la última vez que diré, es lo que importa. Es la última vez que no. Y nada más. Nada más. Muy bien, ya, doctor. La mamá. Ahí está el papá. ¿Cómo es que es? El rey. No, mami. En ratito. Te espero con el corazón nuevo. No, no, no. Te espero con el corazón nuevo. No, no, no. 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 No, 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 no. Y por suerte, como en la mayoría de los casos, el trasplante sale bien. El corazón late. El corazón late. Y nosotros también, el equipo, no sé si vieron la última imagen, despedimos con un aplauso al paciente. Es una forma, por ahí, de descargar esta tensión que, bueno, que llega a buen término. Y todo esto, para nosotros, es, bueno, una idea, una sensación que tenemos, que la hacemos con mucha humildad. Porque todo el equipo, lo que piensa es que nos sentimos humildemente intermediarios en una aventura maravillosa como es la donación de órganos. Y, bueno, eso es lo que hacemos todos los días. Y, por suerte, cuando los pacientes se van de alta, nos invade la curiosidad. Le queremos preguntar qué obtuvieron como premio, como regalo, frente al esfuerzo, semejante esfuerzo. Cirugías, corazón artificial, trasplante. Bueno, entonces, cuando los chicos se van de alta, algunos nos cuentan qué fue lo que recibieron de regalo, qué fue lo que pidieron. Te felicito que te vas, ¿eh? Bueno, ¿y qué te regalaron? ¿Y vos sabés qué? ¿Qué pediste? ¿Me mató? ¿Me mató? Listo. Y te lo dieron, ¿no? Y llegó ese corazón tan lindo. Muy bien. Estás hermosa, ¿eh? Y, como les decía, bueno, estas imágenes, la despedida de los pacientes, abril saltando cuatro años después de ese trasplante imposible de corazón incompatible, los 35 chicos que ya trasplantamos, los 28 que asistimos con el corazón artificial. Bueno, todos estos recuerdos cobran un especial sentido porque siempre hay chicos que esperan un corazón. Y, bueno, por otro lado, de este lado siempre hay gente que los escucha. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.